Hoy les voy a preparar la receta de mi abuela para hacer tamales. Le queda a mi abuela riquísimos. Hoy les vengo a presentar la receta para hacer unos tamales de arroz con ate de guayaba. Hoy vamos a preparar unos ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. La palabra tamal proviene del náhuatl. Tamal, que significa envuelto. Finalizó el primer concurso virtual de cocina para jóvenes talentos realizado por la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Chimalhuacán a través de la Preceptoría Juvenil de Reintegración Social. Seguidores de la página oficial de Facebook de La Dependencia votaron por los dos mejores videos de la elaboración de un platillo, postre o receta familiar. Las producciones audiovisuales son el resultado del trabajo con 10 menores en tratamiento. Jacqueline Martínez Buendía, de 12 años de edad, con el video Tamales de la Abuela, logró el primer lugar con una votación de 1.300 me gusta, mientras que Christopher Kevin II Sosa, de 13 años, con la receta Tamales de Arroz con ate de guayaba, obtuvo el segundo lugar con 1.200 likes. Los resultados se registraron a las 23 horas del 1 de julio del presente año en la red social de la Preceptoría Juvenil. Los ganadores recibieron un paquete de desayunos personales para cuatro y tres personas respectivamente, cortesía de Huitzi Café, mismos que fueron entregados en su domicilio. El concurso tuvo como objetivo promover el uso adecuado del tiempo libre, impulsar el autoestima, además de estrechar la comunicación familiar. Otro de los objetivos fue alejar a los menores de conductas nocivas.